Se te perdió el orgullo O pa' donde agarro A poco te duró A poco el gusto Te escucho y no lo creo Tú nunca me habías pedido perdón Esa voz me agrada Qué bonito se escucha cuando me extrañas Dime dónde es que aprendiste esas palabras Porque en tu vocabulario yo me acuerdo que no estabas Esa voz me agrada Y me suena que quieres volver conmigo Pero lástima que no pienso lo mismo Y abuelo puedes hacer tu lucha Pero el final ya está escrito Me agrada como me hablas Pero pa' que me convenzas Está en chino Y esa voz me agrada chiquitita Somos los reyes mija Con sus cómpalos de lligua mi reina Esa voz me agrada Qué bonito se escucha cuando me extrañas Dime dónde es que aprendiste esas palabras Porque en tu vocabulario yo me acuerdo que no estabas Esa voz me agrada Me suena que quieres volver conmigo Pero lástima yo no siento lo mismo Y ya fue Puedes hacer tu lucha Pero el final ya está escrito Me agrada como me hablas Pero pa' que me convenzas Está en chino